Como comentaba yo antes, en el caso del Distrito Federal, nuestra medición fue bastante próxima con el resultado tanto en el cierre del seguimiento como en la encuesta de salida y los datos que ahorita vemos del PEP. Lo cual nos muestra que la estrategia técnica, metodológica de operación no es lo que estuvo mal, que habría que revisar en concreto qué pasó en el caso de Peña Nieto en la medición. Y lo dijimos y lo vamos a decir y con todo el cariño y respeto para G.A.I.S.A. es la explicación estadística, si lo dijimos y la explicación estadística se da. La explicación editorial es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque nosotros el miércoles aquí dimos como probable ganador Enrique Peña Nieto por 18 puntos y estamos viendo que el triunfo de Enrique Peña Nieto, según la cifra más confiable que se tiene hasta el momento, que es la del conteo rápido del IFE, será entre 6 y 7.5%. Eso fue anoche y hoy, pues a nombre de Grupo Milenio, señalo que editorialmente no hay justificación que valga. Repito, editorialmente no hay justificación que valga. Anunciamos el miércoles luego de 100 días consecutivos de medición y publicación que Enrique Peña Nieto superaría por 18 puntos a Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto le ganó por 6.5. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio G.A.I.S.A. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores leales, muy leales compañeros en estos tres meses de emocionante travesía. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. Ricardo de la Peña, como lo veíamos, director de ISA, responsable de hacer la encuesta G.A.I.S.A. Fue muy cuidadoso el último día que presentamos números, si usted los vio el miércoles pasado, él mostró y explicó los márgenes. El mínimo por Peña Nieto era 44%, el máximo que le daba López Obrador era de 33%. Aún así, tomando lo más bajo de Peña Nieto y lo más alto de López Obrador, serían 11 puntos de distancia. Aún así, estaríamos fuera del margen de error. Entendemos, lo sabemos, que cabe el análisis estadístico y metodológico. Cabe también el análisis sociológico de por qué la gente puede estar diciendo algo contrario a lo que va a ser en la votación. Cabe el análisis psicológico. Se puede decir también que de principio a fin marcamos que había un puntero claro y que ese puntero al final acabó ganando con claridad. Dijimos también que había y hubo un segundo lugar nítido y que fuimos perfectos en los seis puntos de diferencia que marcamos entre López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Pero lo cierto es que el ejercicio no salió bien, a pesar de haberlo hecho con la casa encuestadora que tuvo los mejores registros en los comicios presidenciales de 2000 y 2006. Un fuerte abrazo para Ricardo, Ricardo de la Peña y los amigos de G.A. Isa. Un reconocimiento a su disciplina ética, a su capacidad de trabajo y a su honestidad intelectual. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a retirar de las encuestas electorales y en la circunstancia que sea, ante quien sea, incluso ante los que nos difaman e insultan, aceptaremos que esta vez fallamos. Muchas gracias a G.A. Isa. Fue toda una experiencia y un privilegio haber trabajado con ellos en este proceso. Por eso, los números editorialmente son muy difíciles de justificar, no se pueden justificar. Por eso, falló la encuesta de seguimiento diario de Milenio G.A. Isa. Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene elementos suficientes para impugnar la elección presidencial, dijo que tiene pruebas de la compra de votos y reiteró que la competencia fue inequitativa.